Cocinando con Pinkie Bienvenidos a Cocinando con Pinkie. El día de hoy vamos a hacer una sopa árabe que se llama Kepelabank. Los ingredientes son 3 litros de jocoque, que ya tenemos la receta en el canal. Les dejo el link aquí abajo. Un kilo de bolitas de kepe, que la receta la tenemos en el canal y el link se los dejo aquí abajo también. En este caso, las bolitas son más pequeñas y sin relleno. Un litro de agua, media taza de harina de trigo, sal, consome de pollo en polvo, mantequilla, un puñito de hierbabuena previamente bien lavada y 3 dientes de agua. Lo que vamos a hacer va a ser prender nuestra olla. Le vamos a agregar mantequilla. Cuando se derrite la mantequilla, vamos a licuar la hierbabuena con el ajo. Y le vamos a agregar un poquito de agua. Una vez bien licuado, vamos a agregarle esto a nuestra mantequilla. Y aquí tiene que freír un ratito. Bueno, aquí vamos a ponerle un poco de sazón. Son 3 puñitos pequeños. Y una pizca de consome de pollo en polvo. Es ligero. Le movemos. Ya que está hirviendo bien, aquí le vamos a agregar un poco de jocoque. Y mezclamos. Ahora le vamos a agregar la harina. En este momento. Y mezclamos perfectamente bien. Ahora le agregamos el litro de agua. Y mezclamos. Una vez que ya soltó el hervor, le vamos a agregar todo el jocoque. Aquí a la olla. Y mezclamos. Agregamos las bolitas de kepe. Y le damos nuestra última sazón. Vamos a ponerle 1, 2, 3 puñitos de sal bien cargados. Y 1, 2 y 3 de consomé de pollo en polvo. Y mezclamos. Y esperamos a que hierva. Bueno, ya que pasaron, que transcurrieron 5 minutos después de que soltó el hervor, ya le vamos a apagar en este momento. Ya está nuestra sopa. Bueno, ahora llegó el momento más rico de la receta. Vamos a probar a ver qué tal quedó nuestra sopa de kepe la vanille. Ok, miren. Primero vamos a probar el caldito. Exquisito. Y sí hago una aclaración. Yo le agregué un poquito más de sazón, ¿eh? Ahí ya va dependiendo de ustedes. Ahora vamos a probar la bolita de kepe. Perfecto. Vean. No, bueno. No, esto es una delicia. Está recontra mega delicioso. Ay, me encantó. Es un platillo verdaderamente rico. Se lo recomiendo. Y pues bueno, si les gustó esta receta, no se olviden de darle like, de compartir y suscríbanse. Y recuerden que para cocinar, hay que cocinar con mucho, pero con mucho amor.